Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior y el ex presidente del mercado central, Carlos Martínez, ha indagatorio el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación. ¿Por qué es esto? Porque Guillermo Moreno, a cargo de la Secretaría Interior y la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se autosiguió un predio de 10.000 metros cuadrados, creó el club atlético mercado central. Y eso jamás, es un correlato en la realidad, jamás funcionó. Por eso también cita la indagatoria a Carlos Martínez, en aquel entonces presidente del mercado central, y actualmente hoy él trabaja como empleado en la formación de la presidencia en el gobierno de Macri, pero lo concreto es que tanto Guillermo Moreno, como Carlos Martínez, como otros funcionarios del mercado central, a indagatoria. En particular, el día 20 y el 21 de octubre son las fechas fijadas que estableció el juez Néstor Barral, el juez federal Néstor Bernal de Morón y el fiscal en el caso que es Sebastián Más, o que yo lo tengo en el caso de investigación, esta causa en particular, ¿no? Que lo recordamos, Guillermo Moreno y el ex presidente del mercado central, a indagatoria. Este último es funcionario actual del gobierno. Claro. Entonces, ¿es puntualmente sobre esta causa, sobre este predio, sobre la utilización de estos fondos, si se quiere, de manera privada, podríamos decir? Claro. Ahí lo que hizo Guillermo Moreno, Sandra, es él, como cara del Estado, digamos, a cargo de la Secretaría de Comercio, creó una asociación civil, creó un club de fútbol y le asignó recursos y le asignó también predios, asignó un gimnasio, con lo cual lo que dice el juez y el fiscal, sobre todo, es que acá hay una negociación incompatible. ¿Por qué? Porque siendo un Estado, siendo uno miembro del Estado, no puede armar un negocio privado. Y sobre todo el mercado central, que para quien no lo conoce, es un ente tripartito, funciona con la ciudad, funciona la nación y funciona la provincia. Están los tres Estados. Bueno, evidentemente, acá el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, no respetó eso, se dio predios, se dio fondos. Los empleados del mercado central, que tienen que trabajar en las naves, que tienen que asegurar que el mercado funcione y trabaje, tenían que hacer, Sandra, tareas en el club astrático mercado central. Porque acá, Guillermo Moreno, y obviamente por el mismo sueldo, y eso era un negocio privado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!